Bienvenido a Taitado al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend donde bueno pues en este vídeo vamos a ver todo lo que ha traído el Tito Bandai en este mantenimiento, se han venido cositas bastante interesantes en este mantenimiento así que lo vamos a ver todo en este vídeo, todavía no se viene Reveal Sunstaff, no hay anuncio oficial pero seguramente sea la próxima semana o bien la semana que viene o bien la siguiente, que la semana que viene es la última del año y en esa semana hay chance de que lo puedan poner. Antes de nada pues deja tu like fachero, deja tu suscripción y obviamente activa la campanita para que te avise de todos los vídeos, te avise de todos los directos y estés al tanto de absolutamente todo lo que suceda en el Legend. Bueno seguimos con la celebración del Legend Festival 2022 y bueno la verdad que ha sido un mantenimiento, bueno hay algunas cosas interesantes que vamos a chequear, como lo primero bueno pues se viene finalmente al Zenkei del Goku Blue Kaioken, que bueno son, bueno son 700 cristales pues por farmearlo y bueno pues tiene Zenkei Ability finalmente a un personaje amarillo que sea de God Ki ¿vale? Así que pues sí, esta Zenkei Ability le podría dar perfectamente al Trunkswitch a Vegetta Blue y bueno pues aquí tenemos todas las habilidades, la Anaña Dio cuando ya está transformado, infunde los siguientes efectos cuando aciertas con cartas de Estrello de Blast, te da una carta al azar dos veces, se recupera el Abanis un 10%, inflige daño al enemigo 15% como degradación de habilidad y también infunde los siguientes efectos propios al transformarse, Kismas 20, velocidad de regeneración del Kismas 40% por 30k o inamovible, anulación de entrada de las degradaciones de habilidades y estados alternos para que esté limpio, el personaje infunde anulación de la acción especial del enemigo durante el cambio de protector como refuerzo de estado ¿vale? por 15 count también y bueno pues para poder farmearlo, bueno pues podéis farmearlo básicamente en el evento del Battle Goblet que son los 700 cristales y pues en las misiones como siempre, luego pues lo añadirán en la tienda del Zenkai Ultra Pest in Ras ¿vale? personajes que tienen un bonus pues Trun Switch a Vegetta, el Trun Rabia, Goku Black Rosé, este es el Free to Play, Gohan Man con el amarillo, el antiguo, Goku Black y Hit también tienen un bonus ¿vale? ok no voy a explayarme en todo todo lo que hace el Kaioken, no lo veo mal personaje sinceramente no lo veo mal pero bueno probablemente simplemente pues se quede de venta bueno esto esto me ha hecho un poco de gracia porque dice regreso de eventos populares uno tras otro ajá con razón que viene mucho reciclaje dicen bueno pues con ocasión del Legend Festival vuelve eventos populares en esta ocasión podrás conseguir personajes exclusivos de eventos pasados bueno esto viene bien para jugadores que bueno son nuevos y ciertos personajes gratuitos pues evidentemente no los tienen bueno el caso es que vuelve Cell día 21 vuelve también el Legend Roat de este Gohan que sinceramente me gustaría que cuando vuelven estos Legend Roat pues le hagan Zenkai ya directamente al personaje podrían hacerle Zenkai ya pero bueno el 7 ¿vale? el 7 vuelve Trunks estará Trunks también el Full Power Battle del Gohan pues para conseguir a este Trunks full y también el Legend Roat del Greasajama ok tampoco es que me diga mucho bueno esto sí que esto ya sí que es bastante más interesante y sí que os va a gustar más una raid de felices fiestas Stunks contra Zamasu fusionado mitad entre paréntesis mitad corrupto y cuando empieza esta raid pues empieza el día 23 así que esta raid empieza el viernes vale y esta es la medallita que tendremos que farmear hombre está bastante bien está la verdad que bastante bien dice que además podrás bueno podrás obtener medalla raid felices fiestas 2022 y medalla de festival 2022 como recompensa limitada hasta tres veces al día estos son los personajes que tienen un bonus evidentemente los que más tienen un bonus pues son los monos Trunks y Zamasu y 17 y bueno pues nos van a dar cristales yo espero que sean mil cristales espero y también Zpower que serán 100 así que oye no está mal no está mal que pongan esta raid y termina la raid el día 26 curioso es una raid que no va a durar tampoco tanto pero bueno me sirve está bien y seguimos con lo siguiente que es la soypoi coin pues básicamente es como que como que la han reiniciado vale o sea son como la soypoi coin parte 2 básicamente donde bueno podemos obtener Zpower de Legend Limited podemos obtener cristales también esos tickets y también bastantes mensajes nuevos para el JCJ para el JCJ es un señuelo el de Trunks el de Zamasu que agradable siento mi cuerpo rebosante de energía eres inmortal lo que este también me parece que lo dice magic estas son las sonrisas que tú protegiste con todo y no los pude proteger de la main vale y esa tienda de la soypoi coin que me parece bien que hayan puesto la parte 2 vale son 300 cristales lo que podéis recoger de aquí 100 de Zpower de Legend Limited sería bueno podéis recoger 30 veces 3 tickets o sea son varias multis o sea técnicamente serían como 90 tickets lo que podéis recoger también bastante energía de aquí se saca mucha energía mucho Zpower y también pues aquí otras dos multis más de Legend Festival también 50.000 medallas del Rush que no viene nada mal van a ser necesarias para comprar planos más energía intercambio de almas vamos este evento sinceramente me gusta mucho este evento me parece mejor que la soypoi coin lo que pasa es que la soypoi coin anteriores nos daban más cristales y nos daban más Zpower de LF pero este evento me gusta mucho porque pilla mucha energía pillas mucho X ticket Zpower pillas de todo vale de recursos pillas de todo Zpower de string también Platinum coin puedes comprar también de esta mensajes para el JCJ y bueno pues si te toca alguna repetida la puedes intercambiar igual puedes pillar Zpower o sea Tenkey Soul y Rising Soul vale y bueno pues aquí estaría el intercambio así que pues oye no está mal yo en la en la 1 en esta pues casi casi he ido he ido pillando todo casi todo lo he pillado me falta por pillar Platinum coin también pero le he pillado casi todo entonces bueno seguimos viendo cositas bastante bien ese evento lo prefiero así pero que en vez de 300 cristales la tienda fueran 1000 estaría mejor pero bueno nueva season del torneo del poder vale que si queréis que haga un equipo un vídeo de mejores equipos para el torneo del poder lo hago pero yo con el equipo de regeneración en el torneo pasado me he hecho como 98 millones y hay gente que ha llevado el mismo equipo que yo se han hecho 100 millones 105 110 95 más o menos en esa franja de punto con este equipo es decir que no necesita necesariamente hacerte un equipo de todo string con un equipo de regeneración te puedes llevar perfectamente los cristales porque te hace las 25 win consecutivas y te da bastantes puntos también te comento que he visto otros equipos también como un son family he visto también un equipo de freezer con todo sparking y la verdad que lo puede llegar a completar pero bueno si queréis un vídeo de los de los string lo puedo hacer con los string te puedes hacer más punto pero te cuesta más completar el tablero bueno vuelve el zenkai ultra bueno el awakening z power de el gohan última y este gohan super sally and 2 que no tenéis ni que tirar la daily y vuelve el zenkai ultra expecting rush de bueno de aquí que sale super bellito aquí de bueno actualizarán algún día estos tickets de aquí los actualizarán algún día por favor porque es que no merece la pena comprarlos para nada para jugadores nuevos si que te garantiza sparking me refiero a este banner te garantiza sparking pero todos los que hay son muy antiguos y ninguno sirve así que bueno el caso es que tenemos nuevo equipamiento con awakening que sale bills este equipamiento es curioso y gracioso es para cualquier personaje de god ki creo que es un indicio también de que el nuevo el nuevo ultra va a ser de god ki vale y en velocidad de regeneración del ki básica te da hasta un 15% en el slot 2 también hasta un 15 y en el en los 3 un 12 50 o sea si le pones esto al personaje va a tener vamos va a hacer la ruleta del ki así y ya está rellenada bueno y ataque físico 15 y 12 50 no está mal el equipamiento aunque no me gusta que tenga tanta regeneración de aquí prefiero equipamientos que me den defensa que el que se me restaure tan rápido porque luego al final el que se regenera se regenera rápido al final así que bueno esto es lo que ha traído el tito bandai también hay un login bonus de felices fiestas que no sé cuándo entra en activo que lo he visto también en la data del juego y también que volvía el banner de de súper gogueta de súper gogueta ultra vale y nada más así un mantenimiento que bueno no está mal cristales vais a pillar de esa raíz cuando empiece este viernes del bate el gaúl es también vale es esto de aquí ya está disponible la parte 3 de las recompensas de inicio de inicio de sesión de legend festival 2022 vale en periodo de disponibilidad de la parte de la parte 3 vale y dice a partir del 21 o sea que es casi casi como si estuviéramos ya en la parte 3 de esta de esta celebración bueno nos ha venido el último bueno evidentemente nos iba a venir el ultra esta semana como digo no hay anuncio de reveal sun staff al menos de momento pero si se fuera a venir la semana que viene el reveal sun staff lo tienen que anunciar esta semana allá por el jueves viernes o incluso el sábado si llegamos al domingo y no lo han anunciado probablemente la semana que viene ya no haya reveal se termine el año y en la siguiente ya sí que debería de haber y la semana que viene que esta semana no lo han traído pues seguramente metan estas bolsitas es muy probable vale vale que son los tickets de sparking bueno es parking garantizado multi de parking garantizado pero no garantiza bueno un legend límite al menos no y seguramente también pondrán que podemos tirar una multi a ese banner una multi de mil cristales vale que esa multi pues recomendable que todos la tireis así que bueno lo dicho pues espero que os haya gustado el vídeo dejarme en los comentarios cuando pensáis que va a ser el reveal que os parece el contenido que ha traído no está mal sinceramente muy sinceramente esperaba menos contenido esta semana así que pues oye ni tan mal hay cositas que farmear hay cositas que hacer así que perfecto también por cierto esta es la data otro choice battle de de personaje vale pero bueno los tochos se vienen los tochos se vienen las próximas semanas con el próximo ultra así que bueno dejan su link facero deje su suscripción y nos vemos próximos vídeos de dragonborn legend hasta luego y para terminar el vídeo pues un saludo para todos los que son miembros del canal muchísimas gracias por haber hecho miembros si alguien quiere ayudar al canal pues puede hacerse miembro yo daría bastante y aparecería aquí mencionar en todos los vídeos directos tendría la insignia especial en los comentarios y los emojis faceros faceritos para los directos además de otras muchas ventajas un saludo para los miembros de fusiones un saludo para alejandro taul ariel lópez diego henrique luis fernando madrid joel ulloa dani rodríguez saceda o fabiano torruiz y daniel sánchez pues muchísimas gracias muchísimas gracias a los miembros de ultra ego un saludo para youtube youtube games 20 luis ángel locando raymond nuñez diego venguez lucy mata perros pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a los miembros de modo bestia un saludo un saludo para ignacio gm rancey subaru nicolás rivero luis laufe y el ferez 12 tito de buen destroyer isaías castillo fred sullivan joel pérez y joan forero pues muchísimas muchísimas gracias bros agradecido